Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVLC y estamos aquí para continuar con Amnesia No se me acuerdo realmente por donde lo dejamos, es por ello que... Disculpad un segundo la pulsera que se me caía Bueno, lo dejamos por aquí, instalamos estas ruecas, no estas... Estas... Uh, que lento voy Uff, tía, me tengo que hacer el control otra vez Vale, y no sé si... Vale, es necesario trabajar más en la máquina para que funcione Vale, supongo que tendremos que buscar alguna... ¿Qué falta realmente? ¿Qué es lo que falta? Vale, faltará el carbón, ¿no? Este de aquí Vamos a buscarlo... Uff, que de sobra, ¿no? ¿Es esto? Sí, no podré cogerlo, ¿no? Sería gracioso A ver... Vale, pues... No continúe aceite De lujo Vale, y aquí no puedo hacer nada En teoría entonces tendré que volver, supongo, ¿no? Me está pegando unos lagazos considerables y no entiendo por qué ¿Será cuestión de seguir las tuberías? No, no lo sé Vale A ver... Tres, tres, cinco, uno, dos, cuatro Esto ya lo hice, ¿no? No me acuerdo exactamente qué es lo que hice Bueno, os dejo, ¿vale? Con la historia, pausáis el vídeo y lo leéis Vale, hemos cogido algo que no teníamos Y ahora realmente... Vale, tengo tres yesqueros Que esto no lo voy a usar aquí A ver, en teoría... Uno, tres, cuatro... No entiendo esto Bueno, creo que ando un poco perdido Entonces, si veo que se hace muy largo la búsqueda de lo que tengo que hacer Cortaré básicamente y estaré dando vueltas un ratito Hasta que encuentre por fin la... Vamos al patio Hasta que encuentre qué es lo que tengo que hacer Porque no me acuerdo Miraré mi vídeo anterior y veré por dónde lo dejé Veré qué hice y veré qué es lo que me falta Porque seguramente me falta algo importante Creo que es el carbón, básicamente El carbón Este es el ascensor, ¿no? Ahí no funciona Vale, creo que tengo que ponerlo en marcha Madre mía, puedo usar yesqueros en todos los lados Mola mucho la amnesia Es un juego que... Ya os digo, fue el... Bueno, lo comenté seguramente en un vídeo anterior Fue el pionero de... De este tipo de juegos, ¿no? El precursor del Outlast No sé por qué me salen las letras así en pantalla Pero bueno Algo de aquí... Algo aquí tengo que hacer Y no sé exactamente en qué Escucho ruidos No me gustan los pelos Es que no, no sé Vale, si veo que en uno o dos minutos No encuentro nada de solución ni respuesta Cortaré Y... Veré qué tengo que hacer Flujo A ver Vale, aquí Tiempo de pausa para eso En los estudios interiores Por si se vuelve a romper las tres Vale Eh... Vale Creo que esto es una pista, ¿no? Y aquí no puedo ascender Vale Vamos a ascender aquí Nada Qué simpáticos son Vale, otra nota aquí Vamos a ver Bueno, tiempo de pausa, ¿vale? Aquí, mientras hable, haga el equipo este Paso Vale, paso Paso Vale, perfecto Lo siento si no sigo mucho la historia Pero es que no me interesa No me interesa tanto la historia Como la jugabilidad en sí Así que Vamos a seguir bajando Yo creo que tengo que hacer algo allá abajo Lo que pasa es que no encuentro la clave A ver un segundo Esto del flujo ¿Qué era? Realmente Porque las tuberías estas A lo mejor Son una pista Vale Aquí parece que hay que incrustar Tres palancas ¿Puede ser? Puede ser Vale A ver Vamos a A ver abajo Si encontramos algo Venga Venga, dame algo Una respuesta Una respuesta a esto Joder Vale, tiempo de pasar Joder Joder No hay nada en el quemador Para encenderlo No hay nada en el quemador Para encenderlo Ese sonido no me gusta A ver un pelo Pero bueno A ver aquí hay Esto parece carbón ¿No? Parece carbón Y parece que Pudiera cogerlo De alguna forma Es la sensación que me da Pero no sé exactamente Cómo hacerlo A la roca Trabajar más en la máquina Vale Yo creo que A ver La clave va a ser esto Este aparato de aquí ¿No? Encontrar algo para encenderlo ¿Pero el qué? No creo que pueda meter cualquier cosa No entiendo No entiendo Y de yesqueros Y de eso ¿Cómo voy? Tengo aquí Un pequeño taladro De carpintero Agua hueca Aceite Varilla de ciclo de flujo Espérate Vamos al flujo A ver si activalo No sé dónde pilla esa varilla No lo recuerdo Se parece que es el gas ¿No? Que va por ahí Vale A ver Esto A ver Espérate La he cogido de aquí Vale El cuadrado ¿Y el cuadrado qué hace? ¿Hace algo? Tengo que poner Tres varillas más ¿Puede ser? Bueno chicos Voy a cortar por aquí Voy a estar dando vueltas Un rato Y ahora volvemos ¿Vale? Hasta ahora Nada En poquito tiempo Me tenéis por aquí chicos Vale chicos Continuamos Y ya he resuelto Básicamente Que se necesita Para Prender esto Era tan fácil Como Estar aquí Y poder coger esto Es que en serio Soy tan tonto O sea No me he dado cuenta Y lo he dicho Me parece carbón esto Vamos a ver Vamos a echar Varios trozos Lo que no me ha quedado claro Todavía he estado Moviéndome bastante tiempo Por aquí No me ha quedado claro Las varillas del flujo Esas Solo tengo una ¿Dónde están las otras dos? Vamos a meter esto Vale Perfecto Vale Pues vamos a iniciar La combustión Vale Y esto Se supone que Vale Vale Esto está abriendo Esto funciona La jack O necesita las varillas Vale Joder Bueno pues Vamos a intentar Ir a por las varillas A ver si tengo el micro Bien Vale Perfecto Vamos a intentar Ir a por las varillas Pero es que no sé Dónde pueden estar Porque Vale El farol como Vale Perfecto Pues nada Vamos a investigar Por fuera Vamos a dar Un gran rodeo Y nada Porque he estado mirando Por aquí Y no encuentro Absolutamente nada Sé que tengo Esta varilla Y me faltan las otras dos No sé Vamos a buscar Por patio O por No sé A ver Vale Por aquí Ya he mirado Es que he mirado 30.000 veces Por aquí Y eso a mí me tiene Un poco mosqueado No sé si lo he hecho bien O qué Porque no entiendo Esto tampoco De momento Lo voy a dejar Así Vale De momento Lo voy a dejar así Y a ver Qué pasa Vámonos con el tintero Vale Por aquí no es Vale Pues vámonos al patio A ver si encontramos Lo que tenemos que encontrar Debería Estar Eso no sé Por qué me sale así No sé No lo sé Ah Y el juego Lo tengo en Steam Magia potagia Vale Por allí hemos visto Que no funciona Por lo tanto Vamos por aquí Puedo coger la silla Sí Estoy escuchando Como lamentos De Ah que la fuente Hostia Pensaba que Madre mía Eh Es que veo aquí Está la silla ¿No? No lo puedo coger No lo puedo coger La bús ¿Y esto? Estoy alucinando Bueno Pensaba que era El cuerpo de una mujer De De verdad Resulta que es La escultura Que Sobersale por ahí No había visto la cara Qué miedo Bueno Creo que el almacén Si mal no recuerdo Lo he visto antes Por aquí Mientras daba Un rodeo bueno ¿Puede esto irá por aquí O por el otro lado? Vale Vamos a ver el almacén Porque Como se llama Almacén A lo mejor está ahí Digo yo Digo yo Vamos a ver Esperemos que sí Por Dios Que este juego Me tiene Traumatizado Tengo los pelos de punta Como siempre Cuando juega este juego Creo que es de los juegos Que más nervioso Me ponen Sinceramente Vale Aquí ya revisamos Porque tengo todo Entendido Sí, ¿no? Y esto Equipo Uh Me parece que por ahí No bajé Qué narices Vale Esto es nuevo Esto es nuevo ¿No? No hagas estallar El explosivo Antes de ponerte Piezas de la máquina Ostras Pedrín ¿Cómo prendo eso? Vale Vamos a ir Por el otro lado No se moverá No se moverá No se moverá Vamos a ir Por aquí Estoy escuchando ruido No se moverá Y no me gustan No se puede encender La gente He visto algo por aquí Brillar Oh, no me gusta esta parte Creo que es la parte que voy a O sea, voy a empezar a odiar el juego a partir de aquí Me parece Esto ya lo investigamos, ¿no? No, no, por lo visto no lo investigamos Es que hay poca iluminación, por favor Porque no puedo Ahora mismo me dejaba Secundaria Vale, otra puerta aquí Oscuras completamente Esto creo que, eso sí que me suena Sí que me suena, sí ¿Por qué estoy escuchando ruidos? Vale, aquí he venido ya Estoy tonto, ¿no? Sí, me parece que sí, estoy tonto Vale, aquí Con esos lloros Tan cosica Vale, y esta puerta Vale, yo no sé realmente Qué tengo que hacer Ahora mismo estoy en blanco Sinceramente No puedo rellenar De lo que cae de aquí María No sé cuánto aceite me quedará Bueno Podemos ir tirando, ¿no? Por favor Vale Vale, la cosa es ¿Cómo entiendo? ¿Cómo entiendo esto? Ahora está ya el expulsión Antes de ponerte a salvo Fuera del alcance De la onda expansiva O sea, tengo que ir por aquí Sí o sí, ¿no? Por lo que estoy viendo Tenemos que buscar un mechero o algo Un yesquero Vale, aquí ya hemos estado Es que estoy pegando vueltas Todo el rato por el mismo lado No me gusta que veáis esto Porque constantemente Estoy dando vueltas Es lo que he hecho básicamente antes Y he descubierto todo el carbón Pero es que ahora mismo Ahora sí que estoy en floto No encuentro No encuentro el qué hacer A ver Es que no sé Tiene que estar aquí No se me ocurre otra cosa Sinceramente Nada, nada, nada Nada, nada Tengo una varilla ahí arriba No, tampoco Joder Los artefactos estos raros Me pica mucho la nariz No sé por qué Echar los nervios Eh A ver El yesquero Es que algo que pueda hacer estallar Tenerse un mechero O un yesquero incluso Pero Creo que me va a venir muy bien Sinceramente Como que alguien viene ¿Alguien viene? ¿De dónde? A ver Vamos a revisar aquí Otra vez Vamos a irnos al patio Si no lo encuentro Pues pausaré otra vez el vídeo Y este vídeo Va a consistir en pausas Porque No quiero que estéis Básicamente Mirando como recorro Las habitaciones Lo interesante de un juego Es Es ver cómo se pasan Ellos Si está por arriba O algo La habitación de los invitados Vamos a buscar aquí Y hacia sobre el suelo Pero a través de los cristales Rotos de la puerta Agarró todos los Antes que encontró Vale Y el Claro Pensaba que me había craseado Hostia Esto está un poco Mola porque aquí hay luz Y no necesitas Creo que me puedo Aprovisionar bien No me gusta Esto de Vale Nada Uf Esto va a pegar La cucaracha Vale Nada por aquí Nada por allá A ver si me deja algo En su momento Porque esto Si que lo revisen ya también Bueno Y de momento Se ha avanzado Aunque sea lo del carbón Ya me de por satisfecho Aunque sea algo Lo mínimo Lo que no quieres Que os ahorráis Con estos vídeos Larnia ¿Dónde estás? Vale No hay nada ¿No? Por lo que veo A ver Está el armario Vale Nada de nada Que me ahogo yo solo Vamos a salir a otra habitación Que está al lado A ver si hubiera algo A ver si hubiera algo A ver si hubiera algo Me gusta que salgan los títulos así Estudio 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 Que haya Que haya Algo Pero bueno Y eso de ¿Alguien viene? No sé Me ha dejado un poco rotete Aquí estuve Verdad Verdad Mucha verdad Vale Creo que no va a hacer falta O si Pongo el farol Un segundo Para mantenerme Por la luz Vale Y esto No me acuerdo Que era Era para pasar La habitación A la habitación ¿No? Cierto Cierto Vale Por una habitación Que estaba cerrada Sí, sí Esto sí Me acuerdo Perfectamente Vale Perfecto Vamos a atender Mi espíritu Por aquí Me quedarán Me queda uno Y aquí hay También Mola como se rompen Las cosas Está muy bien Hecho Hostia Que no se abre Vale Lo de la cordura Según tengo entendido Es si te Vuelves así Medio Lelo Por estar En la oscuridad Te viene el bicho O te aparece Bichos Y no mola No mola un pelo ¿Qué? ¿Esto es lo que qué? Cuando me llegué El turno ¿Acaso no me has mostrado Convenido? Mi paciencia Se ha mantenido Durante siglos ¿De dónde vengo? Los hombres no gastan Salida en balde Me inclinan de ti He hecho tantas cosas Y no he conseguido Nada a cambio Agripa Confía en ti Era yo quien encontró Justicia Debía atravesar la puerta Vale Agripa Le traicionaste ¿Eh? Mal hecho Desacelerador de emergencia ¿Por qué se oyen cosas raras? A ver Nada Volvemos Por donde hemos venido Por ahí Es una tontería ¿No? Vale Vale Cerca de la luz Cerca de la luz Perfecto Mmm Tanatopraxia Vale Esto no Lo cogí Vale El tiempo de lectura Y ya está Qué mal rollo dan Qué mal rollo dan Os voy a dejar Una imagen Cuando Cuando monte el vídeo De De algo parecido Que hay en la realidad Que es demasiado Hostia puta Conejo Madre mía Me lo voy a llevar ¿Eh? El conejo me lo Uff ¿Puedo pillarme la sierra? Mira A ver Que se ha quedado bugueada ¿Puedo pillar el pájaro? Ah, no Vale Res 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 Pues en serio Estoy muy perdido Demasiado Los huesos estos Esto me suena Hablo visto en capítulos anteriores Vale De momento Vamos a avanzar Lo del carbón Y me voy a llevar El conejo ese Porque sí Porque me apetece Y porque esto pesa mucho Y yo ya El tintero No El tintero no lo quiero Vale Hostia puta El tío este Estaba muy loco El conejo me salvará De todo Vale Creo que esto es la otra parte De De la casa Básicamente Cordura Recupera Conejo Protégeme Vamos Vas a venirte conmigo Quieras tú o no quieras A ver Quédate aquí Protégete Tú mirando para allá Perfecto Vamos Por esta puerta Nada Nada interesantes Nada interesantes Nada interesantes Nada interesante Vale Pues aquí creo que ya Arrampé con todo Menos alguna cosilla Que se me había olvidado Así que nos podemos ir Con nuestro conejo De la fortuna Vamos No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar No me lo puedo llevar Con el conejo Vamos a ir al sitio Donde ha dicho Ahí viene Si ya no conseguimos Nada más Si no conseguimos Averiguar Cortaré el capítulo Seguiré dando vueltas Y al final Me lo pasaré Prometido Me gustaría ver En Youtube Cuando me pase este juego Algún walkthrough O algún speedrun A ver Qué es lo que he hecho mal O cómo se puede pasar rápido Porque seguro Que hay formas De pasar rápido Este juego A gente que se lo conozca bien No me gustan nada Esos gritos De verdad Me ha parecido Ver algo ahí Me ha parecido En serio Quiero encender esto A ver Espérate Si tengo Tengo algo No Dirí que no Que tiene tal Alado de carpintero No Se le meten Y es que El campo Pues A ver Joder Qué asco De sitio De verdad Si me quedo callado Es porque estoy concentrado Y no me gusta Voy a encender una luz Por aquí abajo Si se puede Ya hay varias Pero no es que Iluminen mucho La verdad Por lo tanto Bueno Vamos a inspeccionar De nuevo Y si ya Cortamos Prometido Deuda Prometido Prometido Chicos Que rabia Que rabia Eh No 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 A ver No No Vale Vale Nada 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 Se ha quedado Como lagueado ¿Lo habéis visto? ¿Lo escucháis? ¿Qué era eso? Ahora me estoy poniendo nerviosete ¿Quién me manda a meterme en estos juegos? A ver Bueno Bueno pues nada chicos Vamos a dejarlo por aquí De verdad Me estoy volviendo Loco Sinceramente Como el protagonista Y no encuentro Realmente Que es lo que tengo que hacer Entonces Me quiero dejarlo por aquí Investigar por mi cuenta Y a ver Que pasa ¿Vale? Un saludo chicos Y hasta el siguiente vídeo